Hoy 21 de julio se conmemora el Día Nacional del Médico Veterinario. La seccional Colón, Dr. Luis Ramón Parada, con 40 años de fundada, se erige como una de las más sólidas y con mayor número de agremiados en el país. Por tal motivo, profesionales dedicados a la preservación de la salud animal radicados en la zona dieron su punto de vista sobre la importancia que reviste su trabajo para el beneficio de la sociedad. Robert López, integrante de la directiva de la seccional, pormenorizó los beneficios que brinda a los profesionales. Uno de los beneficios, siempre lo digo, que uno al inmediatamente pertenecer a esta institución, a la seccional de Colegio Médico Veterinario, la directiva, cualquiera que esté acá como miembro de la Junta Directiva, tiene el deber y el derecho de defender por los medios legales a cualquier veterinario inscrito en esta seccional. Ese es uno de los grandes beneficios. Ahora hay muchos beneficios, como facilitarles lo que es la parte de materiales, insumos, reactivos, que hoy en día para nadie es un secreto, a veces es difícil conseguirlo. Ahorita estamos pasando por una situación que de repente el antígeno está un poco difícil, pero estamos haciendo todo lo posible porque el colega no para su trabajo, porque si paramos el trabajo de las pruebas y los diagnósticos, nos estamos trazando en lo que es la materia de salud pública. Entonces tratamos de que no nos falte nada, insumos, y como vemos ahorita, gracias a Dios, tenemos muchos de los implementos y lo que es la parte de tecnología fotocopiadora acá mismo, el colega a un precio módico, está a un precio de 5 bolívares una copia, por decir, no tiene que salir a ningún lado a sacar copia. Bueno, aparte como videovín, tenemos aquí los salones, gracias a Dios, tenemos unos espacios para recreación, para jugar bolas creollas, y bueno, así sucesivamente. Por su parte, Neucrates Núñez Barbosa, egresado de la Universidad del Zulia en 1978, relató los comienzos de la seccional en la zona y quienes fueron sus fundadores. Estamos hablando de una historia con muchas vivencias, donde el pequeño grupo de médicos veterinarios que existían en aquel entonces, eran por lo regular extranjeros, de origen de italianos, colombianos, y otras procedencias españolas que también hubo aquí algunos médicos veterinarios. Luego, en la medida en que las promociones de las universidades nacionales fueron aumentando y un grupo de médicos veterinarios nativos de la zona, lograron hacer en el año 1975 la primera extensión que se llamaba para aquel entonces, que no era seccional del colegio, sino que era una extensión y que se unía con los médicos veterinarios que funcionaban tanto en Colón como en Catatumbo. Entonces, se llamaba Extensión Colón-Catatumbo. Luego, a partir de 1985, en la Junta Directiva presidida por el doctor Fernando Contreras Barbosa, pasó a ser seccional Colón-Catatumbo. Porque ya Catatumbo, con el tiempo, pasaron 12, 14 años después del seccional Colón, se dividió lo que fue el municipio Colón con el municipio Catatumbo y se hizo la nueva sede del colegio o de la seccional Catatumbo en la población de El Goyabo. Esto se hizo allá, que no fue en la capital o como cabecera del municipio, porque la gran mayoría de los médicos veterinarios que laboraban en aquel entonces, en Catatumbo, residían todos en El Goyabo o venían de la población del Táchira, tanto de Colóncito como de La Fría. Y el primer coordinador que nosotros tuvimos en la seccional Colón, acá, como desde 1940, la primera directiva estaba conformada por dos personas, entre ellos Jesús Portillo Inciarte y Julio Prado Boscán. Eran dos personas, una como coordinador y otra como tesorero. O sea, no existía la función en aquel entonces de seccional. Entonces, a partir de 1985, sí queda instaurada la seccional Colón-Catatumbo, con, rigiéndose por los reglamentos y estatutos que nos rige la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria. Edickson Joves Serrada, egresado en el año 2007 de la Universidad de El Zulia, es uno de los cinco veterinarios dedicados en la subterregión al cuidado de los pequeños animales. Para mí ha sido un reto bastante grande, recordando que acá en la comunidad colonesa era poca lo que era la dedicación en cuanto a los profesionales, en la medicina veterinaria, abocado en la parte de pequeños animales. Para nadie es un secreto que aquí comenzó el doctor Rizio Rodríguez, en la parte de pequeños animales, fue el pionero acá. Después se fueron asimilando otros profesionales. Y bueno, cuando me toca a mí llegar de nuevo a estas tierras, después de estar mucho tiempo en la Universidad de El Zulia, laborando dentro de la Universidad de El Zulia, por múltiples circunstancias, pues llego acá. Se me abre la puerta y esta oportunidad de estar laborando en la parte de pequeños animales y tomo en ese mismo momento, en el año 2010, el reto de ser el primer coordinador en la parte de pequeños animales de acá, del Colegio de Médicos Veterinarios. En el transcurso de todo este tiempo se ha visto un crecimiento notorio en cuanto a la existencia, en cuanto al crecimiento también del cuidado de los pequeños animales. Muchas personas carecían en cuanto al conocimiento del cómo deberían de mantener sanos a esas mascotas. También había algo en cuanto a una pequeña disyuntiva en cuanto a algunos tratamientos, algunos medicamentos. Y por supuesto, para nadie es un secreto que acá en Santa Valora existe mucho lo que es el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, pero abocada más que todo en la parte de pequeños animales. Muchas personas tratan a las mascotas como si fuese un bebé, pero hay muchos medicamentos que están contraindicados para ello. Afortunadamente, hoy en día, hay un grupo de jóvenes que están realizando proyectos, los cierres de proyectos en las escuelas. Afortunadamente, por medio de ellos, se han logrado asistir a algunas escuelas dictando charlas en cuanto a lo que es esa manera preventiva. Lenín Labrador Mendoza, egresado de la Universidad del Zulia en 1994, expresó del por qué la seccional de esta zona lleva el nombre del doctor Luis Ramón Parada, hombre oriundo del Táchira y que sentó sus bases en la zona a quienes sus colegas lo catalogan como el decano de los veterinarios en el sur del lago. No, indudablemente sigue siendo un nuevo profesor después de que uno egresa a las universidades. Ingresamos aquí al municipio como médico veterinario y nos agarra nuevamente un profesor decano de nuestra rama de medicina veterinaria como es el doctor Luis Ramón Parada. Nos enseña muchas cosas, vivencia, práctica, trayectoria y por eso llamamos al doctor Luis Ramón Parada el decano de todos los veterinarios. ¿Cuál veterinario de los que estamos grabados aquí nos ha pasado por la mano del doctor Luis Ramón Parada? Bueno, ok, la denominación que le damos al colegio, o sea, por la cual lleva el nombre del doctor Luis Ramón Parada, sí, se decide en asamblea de médicos veterinarios en la seccional Colón de la cual determinó el nombre del doctor Luis Ramón Parada por la cual lleva ese nombre nuestro colegio aquí de la seccional Colón. Indudablemente nosotros seguimos esa trayectoria que nos enseñó el doctor Luis Ramón Parada que nos inculcó de eso, de esa formación, de esos nuevos egresados también extenderle la mano para que ellos se sigan fogeando dentro de su carrera. Es indudablemente el seguimiento de lo que el doctor Luis Ramón Parada nos ha enseñado. Alberto Tadeo Carrizo egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el año 1987 contó que vino desde Maracaibo a hacer sus prácticas profesionales para erradicarse definitivamente. Y apenas me graduó me traslado inmediatamente yo creo que no tuve ni una semana de reposo me traslado a esta zona más o menos hacia el kilómetro 17 la había encontrado ahí establecí mi residencia y empiezo a trabajar en la zona con mis familiares y de allí voy este elaborando en distintos fundos en donde me van solicitando la este el trabajo y allí voy ejerciendo este el trabajo me gustó yo comienzo a ir a Maracaibo semanalmente pues comienzo yendo cada 15 días y después no fui más a Maracaibo yo tengo 38 años aquí en Colón ya soy un colonel me casé en este municipio mi hijo es de aquí de este municipio y soy un colonel más el municipio me acogió con los brazos abiertos especialmente el doctor Luis Ramón Parada que fue la primera persona que me recibió al municipio cuando vine a hacer mi pasantía y me ubicó con el doctor este Gustavo Castejón que fue mi tutor de pasantía entre ellos dos entre ellos dos me pulieron para volverme para desoblerme en el campo laboral y me volvieron a recibir en el año 87 cuando me graduó y ya de ahí yo por modos propios empecé a laborar en distintas fincas para trabajar en la reproductiva y sanitaria actualmente me desempeño en el área reproductiva y sanitaria pero también en el área de asesoramiento en la mejora de la producción y en la finca y en el área de la compra y venta de ganado vino entre las labores principales de los médicos veterinarios está el de observar interpretar y diagnosticar patologías en animales mejorar el rendimiento animal y la ganadería productiva vigilar la fabricación y distribución de productos alimenticios de origen animal destinados al consumo humano así como analizar el comportamiento de los animales desde el sur es noticias felicitamos a todos los profesionales de la medicina veterinaria que día a día trabajan por el desarrollo de la nación a través de la salud animal enhorabuena